Y tú dices que canta mejor que... Que canta mejor que... Vamos a ver en la cámara, ahí se va a ver todo. Vamos a ver, sí, que es verdad. A ver un poquito, otra vez un poquito tú, un poquito. Otra, otra, otra. Otra, sí, otra. Ahora ella se suelta, sale con las amigas y siempre anda revuelta. No corre por ajuste, ella corre por su cuenta. Tiene par de secretos y a nadie se lo cuenta. Ella vive su vida y siempre anda suelta. No envidia a las amigas, pues ella es completa. Se mueve hasta el piso y todas las respetan. Tiene todo lo suyo y con nadie rinde cuenta. Salimos en la nave y siempre anda dispuesta. Suena de mente en mente, vamos por los sedentas. Enrola par de filia y a solas se calienta. Y me pide que le de que mi gente no aparenta. Oye, eso es algo, ¿me entiendes? Ahí pa' que vean. Ahí está, ¿qué tal? ¿Te gustó? ¿Qué tal? A mí sí me gustó. A ver, aquí vamos a cantar, a ver que tú... ¿No te gustó? A ver, vamos a ver. Es que yo canto música. A ver, canta, canta, nada más. Ya, pues le voy a cantar a esta mujer que está aquí. Ya, dile. Dice así. De tus manos yo aprendí a beber agua. Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula. Porque yo corté tus alas. De la alpiste que me dabas. Espera, que se me ríe este, man. No importa. Ya llora entonces, a ver, llora entonces. ¿Cómo va a llorar, amor? Es que se ríe porque no me va a cantar. Sigue cantando, sigue cantando. Sigue cantando, no paren. Fue mi canto para ti, siempre incompleto. Sin ti pude volar en otro cielo. Pero me dejaste solo, confundido y olvidado. Y entre los brazos encontré un luto amado. ¿Cómo dice? Lo que un día fue, no será. Ya no vengas a buscarme. No tengo nada que darte. De tu alpiste me cansé. Vete, vete a volar a otro cielo. Y deja abierta tu jaula. Tal vez otro gorrión caiga. Pero dale. De bebé. De bebé. ¿Qué te amiste a cantar, pues, Margo? A ver, canta. Voy a sentir su cuerpo bailando en un reggaeton lento. Sus besos son un belén. Mientras todos van envolviendo. Voy a sentir su cuerpo bailándole en un reggaeton lento. Y me dice, me ríe. ¿Por qué? Yo también canto. A ver, canta. No, yo no canto. Canto un poquito de Brexit, Brexit. Yo no canto. Tú canta, Margo. Anda bien, anda bien. Canta, Margo. Lo llevo para mi casa. Una mujer para Cunatana. Porque duele pensar que estoy loco, 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 loco. Anoche te vi y había otro que te llegaba. Montaste su moto. Te brindó chicle, también galleta. Prendió su motoneta. Y te marchaste con el mono del jean, el overol y la chaqueta. La, 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 la. Por eso tú eres guaruya, ratrachera, abeja, verga, pulera. Me despido. Voy a comer. Pucarami. 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 Gracias.